Todos hemos visto en algún momento un abdomen que luce así. Un perfecto six-pack y unos oblicuos conocidos comúnmente como la V, notablemente marcados. Si te has estado preguntando cómo se consigue eso, estos son los pasos que tendrás que seguir en cuanto a entrenamiento. De la nutrición ya nos encargaremos en otro vídeo. Para tener el abdomen fuerte y marcado, se tendrán que dar dos factores. Tener un volumen muscular considerable y un bajo porcentaje de grasa corporal. Dicho así, parece simple, pero ¿cómo se consigue realmente eso? La respuesta corta a esa pregunta sería mantener una dieta equilibrada basada en alimentos reales, seguir una rutina de entrenamiento y permitir que el cuerpo descanse lo suficiente y necesario. Esto sería una respuesta válida para la mejora del fitness en general. Pero volvamos a los abdominales en específico. Para conseguir el abdomen marcado que siempre has querido tener, de una manera sana y duradera, tendrás que enfocarte más en la funcionalidad que la estética. Has oído hoy, un abdomen funcional mejorará tu desempeño en las actividades de la vida cotidiana y tus entrenamientos, con lo que este enfoque en la funcionalidad será primordial si queremos enseñar los cuadraditos. Ahora, sé que muchos de vosotros queréis resultados inmediatos. Y la verdad es que si optáis por seguir una dieta baja en calorías, hacer cardio como locos y vestiros de astronauta para estudiar más, lo único que conseguiréis es un cuerpo flácido, débil y desequilibrado. Recuerda que lo que fácil llega, rápido se va. Proponte objetivos a largo plazo y sigue un plan de entrenamiento adecuado. Y por si aún no tenéis un plan de entrenamiento, en nuestra web, podréis encontrar uno habilitado para hacer en el gimnasio y otro de peso corporal para hacerlo en casa, el cual está en descuento, así que yo de vosotros aprovecharía la oferta, ya que acabará en pocos días. Dicho esto, vayamos a los puntos principales para conseguir un abdomen sólido y marcado. Para empezar, tendrás que construir masa muscular entrenando con una intensidad apropiada. De nada sirve hacer miles de repeticiones más que para convertir ese mismo ejercicio en una actividad cardiovascular. Y eso no es lo que nos interesa precisamente en esta etapa. Lo que queremos es ganar fuerza y masa muscular. Y este va a ser tu plan de ataque. Los ejercicios multiarticulares, como la sentadilla, las dominadas o el peso muerto, deberán ser la base de tu rutina. Aunque no lo parezca, en este tipo de ejercicios estarás entrenando el abdomen y mejorando su desempeño. Si no me crees, intenta levantarte de la silla ahora mismo con el abdomen completamente relajado. Imposible, ¿verdad? La contracción es automática. De todos modos, es preciso que en estos ejercicios te enfoques en trabajar el cuerpo como un todo, en vez de aislar los grupos musculares. Una vez acabado el trabajo fundamental, dedica uno o dos ejercicios específicos para la cintura abdominal. Y aquí deberíamos diferenciar entre dos tipos de ejercicios. Los ejercicios de estabilización estática y los de estabilización dinámica. En los de estabilización estática, el abdomen mantendrá una tensión isométrica. ¿Qué quiere decir con eso? Pues que el cuerpo se mantendrá en una posición fija y el abdomen tratará de estabilizar la columna. Para que lo visualicéis mejor aún, la plancha o plank sería un muy buen ejemplo. Y otras variaciones de este que podéis encontrar en mi cuenta de Instagram. Por otro lado, en los ejercicios de estabilización dinámica, el abdomen tratará de mantener una posición estable a pesar del movimiento. En este ejercicio lo podéis ver. Mientras el cuerpo se mueve, el abdomen trabaja intensamente tratando de estabilizar la columna. Bueno, ya que sabes cómo construir tu abdomen, te estarás preguntando cómo se hace para conseguir esa simetría perfecta de los cuadraditos y los oblicuos debajo definiendo esa V tan buscada. Pues bien, si estoy aquí es para ser objetivo y ponerte los pies en el suelo. Esa simetría de la que hablamos dependerá de tu genética. Si te fijas, hay infinitas formas de abdominales. Hay abdominales más cuadrados, otros más rectangulares, oblicuos más alargados y otros más cortos. Así que amigos, el mejor consejo que os puedo dar es que de nuevo os enfoquéis en la funcionalidad de vuestro cuerpo y la estética creedme que llegará pronto. Espero que estos consejos os hayan ayudado a entender cómo entrenar para tener un abdomen fuerte y atractivo. Un fuerte abrazo a todos y si os faltan ideas de ejercicios para trabajar el abdomen, ya sabéis dónde encontrarlos. Ahora sí, que siga la locura.